... Puedo hacer el contacto también en Cuenca, donde se produjeron una serie de desmanes en la capital Azuaya. Adelante con ese informe. Un centenar de estudiantes universitarios salieron a las calles en Cuenca para protestar contra el gobierno. La lucha, dicen, es por la ley de educación superior que entraría en vigencia el próximo domingo. Y ahora, en un hecho insólito, en apoyo a los policías que reclaman sus derechos. Es una clara expresión de la crisis política que vive nuestro país. Este país es precisamente inmanejable a causa del gobierno nacional y su política de satinada, su política de derechización. Ahora las expresiones de exigencia de los estudiantes, servidores públicos y de la propia policía, es la expresión de esa crisis política. Las calles del centro histórico se congestionaron durante toda la mañana. Los estudiantes en la gobernación quemaron llantas y gritaban consignas en contra del gobierno. Las puertas de esta institución se cerraron, sin la presencia policial, como en ocasiones anteriores. El hecho insólito se registró minutos más tarde, cuando también en protesta los policías marcharon, reclamando y exigiendo sus derechos. Nos unimos porque todos somos pueblo, todos somos pueblo. Correa quiere hacer con su ley lo que él quiere. ¡Afuera, corre! ¡Afuera! Mis abuelos han sido policías, mi descendencia ha sido, pero nunca jamás esto es histórico. Para que sepa que nosotros también somos pueblo, para que sepa. Y si hay que unir con las últimas consecuencias, haremos ya tres consecuencias. Mientras tanto, también en Cuenca fueron cancelados los vuelos que debían salir para diferentes destinos en el país. Lo que perjudicó también a los usuarios. Nadie sabe nada. Aquí lo único que nos dijeron es que está cancelado el vuelo, pero nadie da una información. Algo malo, porque realmente el país se encuentra en multado de emergencia. No puedo darle más declaraciones. Estamos suspendidos. Las operaciones están cerradas. En Cuenca, Leonardo Sánchez, E-Televisión Telerama. Nuka, Leonardo Sánchez, E-Televisión Telerama. Gracias por ver el video.